Ya estamos listos para Expo Muebles, la feria más grande de muebles en toda la región de Centroamérica. Esta será la edición número 37 de esta feria. Recordemos que es la feria donde usted puede encontrar todos los muebles que usted quiere para su casa, para su oficina, en un solo lugar. Será en Forum Mahas, que es donde se ha estado realizando últimamente y lo tiene que tener presente. Expo Muebles es una feria que realmente logra tener a todos los fabricantes e importadores de muebles juntos en un lugar, donde estaremos presentando más de 200 colecciones de muebles con más de 80 expositores. Ustedes encontrarán muchas categorías como salas, muebles pet friendly, muebles de oficina, muebles para decoración, accesorios para todo lo que usted necesita. Dentro de su casa y dentro de su oficina. Así que también encontrará muebles de pérgolas, muebles de jardín y encontrará también lugares para poder distraerse con toda su familia, como los food trucks que estamos incluyendo dentro de la feria. Y te encontrará una experiencia nueva que es la que queremos y nos hemos preparado para que usted tenga en esta experiencia de visita. Así que la feria será para toda la familia y los esperamos del 25 al 28 de julio. Estaremos abiertos de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Tendrá suficiente tiempo para visitarnos. 9 de la noche ya es un horario bastante extendido que será una oportunidad para que usted no se la pierda. Tendremos también conferencias dentro de la feria, que es también una parte importante de lo que nosotros queremos darle como experiencia para que nos visite. Y no se olvide que será en Forum Majadas. Entonces lo vuelvo a repetir el 25 al 28 de julio, Forum Majadas de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los esperamos.